El Congreso se prepara para la primera sesión virtual de Sistoria y todo el fin de semana tuvimos una prueba con diferentes empleados de la Cámara que hicieron uso del sistema, llegamos a tener 280 en simultáneo y hoy mostramos con diferentes representantes de los bloques políticos cómo funciona junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa y como podemos ver, las pantallas son lo que reflejan cómo se va a ver cada diputado desde su hogar o desde el lugar donde participe y cómo también lo van a ver los presidentes de bloque y diferentes diputados que vengan presencialmente el día de la sesión. Tenemos más de 180 trámites ya realizados de BPN, que es la forma para ingresar al sistema y poder registrarse de forma segura y bueno, venimos trabajando en forma acelerada para llegar en condiciones, como te decía, la primera sesión virtual de la historia del Congreso de la Argentina. El sistema consta de dos primeros registros de acceso, uno con BPN que es Virtual Private Network, que es una red privada entre el dispositivo del diputado y la Cámara de Diputados, como si fuera un intranet. Luego de eso, con usuario y contraseña se accede a un sistema de foto que es contra el RENAPER, contra la base de datos del RENAPER y ahí lo que se hace es tomarse tres fotos, una neutral y luego con gestos para también que el sistema no pueda ser confundido con una foto estática y luego que se ingresa, ahí ya el diputado estaría dando quórum, estaría dando presencia en el recinto de forma remota y ahí puede acceder a la orden del día, al hemiciclo para ver quiénes son los presentes de cada bloque y quiénes están en este recinto. Bueno, y un módulo de votación que tiene negativo, abstención y afirmativo y una vez realizado el voto nuevamente se saca una foto para constatar que es el diputado el que emite el voto y luego de esa foto también va al RENAPER y se le envía al diputado un registro por PDF para que tenga también en su casilla de mail cómo fue que votó para que no haya ningún tipo de confusión.